No nos queda la más mínima duda de que Natalia Lafourcade heredó la pasión por la música de su padre, el señor Gastón Lafourcade. Aunque la cantante no suele compartir momentos de su vida personal en redes sociales, cuando lo hace, causa gran revuelo entre sus seguidores, como sucedió recientemente. Natalia Lafourcade compartió un bello video en blanco en negro junto a su padre Gastón Lafourcade, a quienes podemos apreciar interpretando el clásico infantil negrita Cucurumbe, uno de los icónicos temas de Cricri, el grillito cantor. Cuando papá me pide cantar negrita Cucurumbe. Lo amo, comentó Natalia Lafourcade en el video que publicó en su perfil de Instagram, que tiene hasta el momento más de 170 mil reproducciones. Hermosísimo video, eso es arte, eso es música y la música es amor a lo que uno hace y comparte en familia. Qué bello que compartas eso con tu papi. Yo canto con mi hijo tus canciones. Hermoso tu papá y tú juntos disfrutando ese momento, qué buena idea de grabarlo y compartir. Un tesoro para siempre. Son algunos de los comentarios en el post de la cantante Natalia Lafourcade. Gastón Lafourcade, clavecinista, organista, pianista y pedagogo, nació en Angol, Chile en 1935. Después del golpe de estado en Chile de 1973, se exilla en México, donde se ha desempeñado como catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y maestro de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. En esta nota.